Hola amigos y bienvenidos a otro episodio más de SketchUp Aprendizaje Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a estar revisando lo que serían los plugins que nos van a permitir trabajar mucho más veloz dentro de SketchUp, ya que hay algunas herramientas que son necesarias pero no están disponibles en la de SketchUp originalmente, así que hay que descargarlas como un plugin. ¿Qué son los plugins? Son simplemente herramientas creadas por desarrolladores o personas que manejan bien el SketchUp y saben programar, entonces han creado herramientas extra para facilitar el trabajo a todas las personas o a toda la comunidad de SketchUp. Así que para instalar los plugins simplemente tienen que irse a la parte superior, ir a la parte de ventana y aquí administración de extensiones. El Extension Warehouse sería esta página, la página de extensiones, el Extension Warehouse. Pueden encontrarla también en Google, bueno solamente googlean Extensions SketchUp y les va a salir esta página. En esta página tienen todas las extensiones que están disponibles para SketchUp, están por categorías y también por desarrolladores. Hay desarrolladores que son muy conocidos dentro de la comunidad de SketchUp. Bueno, entonces cuando ya descarguen cualquier tipo de plugin, simplemente para instalarlo tienen que venir a ventana, administración de extensiones, bueno administrador de extensiones, seleccionar esto y aquí van a instalar las extensiones. Tienen algunas opciones acá, que si se van aquí a la tuerca de ajustes, aquí van a poder seleccionar que solo instale extensiones conocidas, aprobar extensiones antes de instalarlas, si son desconocidas o sin restricciones. Yo prefiero utilizar el sin restricciones, porque puedo instalar plugins que tal vez son de SketchUp anteriores o que ya están descontinuados, entonces todavía se pueden utilizar cuando se utiliza sin restricciones. Así que nos ponemos sin restricciones y directamente a instalar extensiones. Entonces aquí yo tengo ya algunas extensiones que, bueno, son las más frecuentes que uso. Yo, bueno, tengo muchas más que vamos a ir subiendo poco a poco, pero estas son las esenciales que utilizo. Y les voy a mostrar qué es lo que sucede cuando instalan alguna, algún plugin y hay algún problema dentro de SketchUp. A ver, vamos a instalar Cleanup. Cleanup nos permite borrar o quitar cosas que ya no están en uso dentro de un espacio de trabajo que estemos usando. A veces es muy bueno para reducir el tamaño del proyecto. Así que vamos a instalarlo. A ver, Cleanup. Abrir. Ok, entonces este es lo que justo nos salía. TTLib no está instalado. TTLib es la librería de plugins que nos permite usar una gran cantidad de plugins. A ver, nos dice que no he instalado, entonces descargar. Podemos descargar aquí apretando Download o también podemos buscarlo acá. TTLib. Entonces TTLib es como que la base que está creada por TomTom. Es uno de los desarrolladores de plugins de SketchUp. Y aquí está. Entonces TTLib 2, que es justo lo que necesitamos acá. Entonces entramos acá y lo descargamos. Solo apretan el botón de descarga, les va a aparecer esto y lo descargan. Como yo ya lo tengo descargado, entonces simplemente vamos a seguir instalando. Aquí está TTLib 2.0, directo 2.12. Entonces lo instalamos y listo. Aquí nos aparece cada vez si hay alguna extensión para ser actualizada. Al parecer Trimble Connect puede ser actualizado, pero no lo vamos a actualizar porque no tiene mucho sentido. No lo utilizamos en realidad. Así que vamos a seguir instalando las demás. Tenemos FredoTools. También FredoTools nos permite utilizar bastantes herramientas que están hechas por el desarrollador Fredo. ¿Dónde está? FredoTools. O Fredo. Solamente con una I. Creo que es con una I. Si es con una I. Entonces FredoTools tiene bastantes herramientas que son muy útiles como para modificar los modelos 3D que realices y no estar llevándote demasiado tiempo cambiando algunas cosas. A ver, ¿dónde se encuentra? Fredo. O simplemente Fredo. Con Fredo ya nos va a salir yo creo. Porque es el desarrollador, se llama Fredo. Aquí está. Live Fredo. Entonces necesitas la librería Fredo para poder instalarte todas estas que son Round Corner, FredoScale, Scale, Curvy Loft y demás que son muy 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 buenos. Así que simplemente van a van a investigar así. Si es que alguno no les o les aparece algún error simplemente revisan qué error y lo buscan en la extension warehouse. ¿Cuál es la base de esos de esas herramientas? Aquí está. You must install live Fredo 6. Entonces tengo que instalar el live Fredo 6 que sería este. Y conseguir la extensión. A veces a veces como en esta situación no están para descargar directamente del extension warehouse sino que nos pasan a la página de Sketchucation donde también hay un plugin store. En este plugin store pueden encontrar plugins para comprar o también gratuitos. La mayoría son gratuitos. Hay algunos que sí hay que comprar que son bastante complejos. Pero en esta oportunidad simplemente este live Fredo es gratis. Pueden donar si es que quieren pero también pueden descargarlo aparte. Que es gratuito. Así que open download page. No. Download page no. Entonces aquí vamos a seguir instalando algunos. Sketchup make face. Cleanup ya está. Y ttshell. Ok. Entonces una vez ya instalados estos. Puede ser que les aparezca aquí las herramientas y tengan que colocarlo donde quieran. Pero ahí como algunos de estos no tienen una barra de herramientas. Entonces simplemente tienen que venir por acá e investigar dónde se ha instalado. Aquí tenemos uno que es crear cara. Y erode. Que el erode es para hacer que algunas formas se distorsionen. Te lo erosiona como si fuera un terreno. Entonces hay diferentes aplicaciones por eso que solamente son con un clic. Que te puede afectar a todo tu modelo. Que son fáciles de instalar y nos pueden ayudar un montón. Porque hay esta otra herramienta que a mí me gusta que es crear cara. En la cual simplemente colocas esto y te crea todas las caras. Sin tener que estar rayando doble vez en cualquier lugar para crear una cara. Así que bueno. Este es simplemente un pequeño acercamiento a la parte de los plugins. Vamos a estar adentrándonos a cada plugin. A medida que avancen los episodios y los cursos. Y bueno. Espero que les ayude esto simplemente para ver. Como que ver de qué tratan los plugins dentro de SketchUp. Así que bueno. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima.